¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda aquí su amigo Marco del canal Metal Dream. Espero que se encuentren muy muy bien. Les agradezco que estén viendo este video y los demás que están en el canal. Los invito a que se echen una vuelta por el canal. Vean más los demás videos que hay. Ahí comento más grupos. De algunos diferentes subgéneros. Todo referente al metal. Y pues bueno, ahora sí que den like, comenten, compartan. Suscríbanse. Activen la campana de notificaciones para que sepan cuando son nuevos videos. Por lo regular, luego los fines de semana. Y pues no hay falla. O sea, lo seguiré haciendo los próximos semanas, meses, años. Ahora sí que hasta donde aguante el cuerpo, ¿no? Pero bueno, aquí seguiremos. Y pues bueno, siempre es un placer, amigos. El día de hoy voy a hablarles de una banda española. Bueno, una nueva banda española llamada Adventus. Esta banda, bueno, está formada por el señor Víctor García. Por si no saben quién es Víctor García, es el vocalista de War Cry y ex vocalista de Avalanche. Bueno, esta banda está formada por ex integrantes de War Cry. Y de Avalanche es curioso. Son personajes que en algún momento de su carrera estuvieron unidos en una banda. Y se separaron. Total que unos en Avalanche, otros en War Cry. Y ahorita pues se juntan en Adventus. Adventus es una banda pues que está dentro de lo que sería el Heavy Metal. Son como subgénero Heavy Metal. Y nos están entregando apenas el día 15 de enero, el viernes pasado, su álbum debut llamado Morir y Renacer. Es un álbum que tiene 12 tracks. Tiene una duración de 57 minutos. Y está la casa de isqueras Maldito Records. Muy bien. ¿Qué me pareció escuchar este álbum? La verdad es que era un álbum que se esperaba con... Tenía mucha expectativa, la verdad. Y creo que muchos, muchos fans de lo que es el Heavy y el Power pues tenían la expectativa de escuchar este nuevo material. ¿Y qué me pareció? Pues es un disco, la verdad, muy, muy, muy Heavy. Tiene ahí algunos tintes, algunas partes Power Metal. Letras muy positivas. Clásicas del Power Metal y de lo del Heavy Metal. Canciones muy, muy positivas. Y pues bueno, así que la voz de Víctor García sigue intacta desde que él cantaba en Avalanche. Hasta ahorita sigue sonando igual, que eso es algo bastante, bastante importante. Y bueno, el álbum para nada es plano, ¿eh? Es un álbum bastante variado, a pesar de que es Heavy Metal. A veces el Heavy Metal llegase a ser muy, muy similar. Pero no, aquí tiene mucha variedad. Tiene matices Power Metal, algunos más balada, más tranquilo. Pero bueno, el álbum la verdad es que para nada, para nada aburre. Es un álbum muy disfrutable. Y lo hace muy entretenido, la verdad. Es un álbum que sí podrías escucharlo muchas, muchas veces, en lo personal. Y la verdad es que en la parte de los solos, lo que es la guitarra y el teclado son fundamentales. O sea, muy, muy, muy buenos. Las partes de los solos son muy interesantes. Entonces, bueno, es un álbum, para mí me gustó. Es un álbum que me gustó. Y pues bueno, les quiero decir ahora sí que qué me pareció cada uno de los tracks. Como siempre lo hago en mis videos. Y empezamos. Comienza con el track número uno, llamado Nemesis. Es un intro. Un intro tiene ahí una declamación en español. Sobre morir y renacer. Y pues bueno, así que como todos los álbumes, por lo regular de Heavy y Power Metal que tienen intros, pues este no es uno que se quede atrás. El track número dos. Dame una razón. Esta canción es un muy buen intro para comenzar a arrancar motores. Es un Heavy Power de intensidad media a rápida. Tiene muy buena armonía. Los teclados, como les decía, son muy intensos. Y el solo que manejan en esta canción es muy, muy, muy bueno. El track número tres. Solo uno más. Solo uno más. Es un Heavy Rock. Un poco más tranquilo. Con un ritmo muy pegajoso. Es una canción que hasta como que te incita a querer bailar, moverte un poco más. Y esta es digna de concierto. Esta es de las clásicas para corear. O sea, tiene color muy pegajoso. Es una canción de concierto esta. Track número cuatro. Donde diga el corazón. Esta es un Heavy. Es un Heavy intenso. Es un Heavy así como potente. Tiene una letra muy, muy, muy positiva. Y muy profunda para mi gusto. Es una muy, muy buena canción. Track número cinco. Agua en el desierto. Es un Heavy Rock. Es más pesado. Tiene los teclados. Emulan orquestación. Lo que mueve la canción épica por momentos. La hace un poquito más épica. También muy buena canción. Tenemos el track seis. Parte de tu vida. Esta canción es una balada. Una balada clásica. Balada de amor. Donde pues ahora sí que la letra es de alguien que pide perdón. Y pide otra oportunidad tal vez. Tiene una... Está acompañada con piano. Y es buena para bajar la intensidad. Digo, de lo que veníamos escuchando en los primeros tracks. Aquí baja la intensidad. Y tiene un final balada Heavy Metal. O sea, comienza toda la canción. Es puro piano. Pero ya de la última cuarta parte. Digamos que es una balada Heavy Metal. El track número siete. Más fuerte que el dolor. Es un Heavy Alegre. Este es un Heavy Metal Alegre. Con una letra también de positivismo total. Y pues habla de vivir y disfrutar la vida. Prácticamente es eso. Una buena canción. Tenemos el track número ocho. Luces y sombras. Esta canción es un Heavy Metal más oscuro. Más tranquilo. Es un poco más pesado. Pero de un matiz del medio a lento. Esta canción sí, para que vean, yo la sentí un poquito más como de relleno. No es que no me haya gustado. Pero sí la sentí un poquito así como repetitiva. Digo, ahora sí que cada quien sus gustos. O cada quien tendrá su opinión. A lo mejor esta canción a alguien le súper encantó. Track número nueve. No pudo ser mejor. No pudo ser mejor. Es un Heavy Rock. Con un tinte muy nostálgico. El teclado hace ahí un juego que te lo hace como medio melancólico. No es una balada. No es balada. La verdad es que no es balada. Pero sí es una canción tranquila. Y pues bueno, es una canción para mi gusto. Con un tinte de ese Heavy Metal ochentero. Ese Heavy Metal que se manejaba, no sé, en la época de Beausi Osborne. Wasp. No sé. Se me hizo de ese tipo. Pero es una buena canción. Tenemos el track número diez. A corazón abierto. Corazón abierto es una balada Heavy. Con un toque pesado. Toque pesadón. Pero es una canción lenta. El track número once. Sin miedo. Sin miedo es un Power Metal. Rápido. Ahora sí que el clásico Power Metal de Avalancho de War Cry. Es rápido. También tiene una letra muy positiva. Y es totalmente de esos Power Metal victoriosos. De esos que te hacen hacer el coro. Y sentirte grande. Y tenemos el track número doce con el que acaba el álbum. Llamado Trozos de Hielo. Esta canción pues es un Heavy Power. Heavy Power. Muy armonioso. Muy alegre. Rápido. Es una canción digna para terminar el álbum. La verdad es que es lo que les comentaba. Maneja mucha variedad. No es totalmente Heavy y así plano. Sino que tiene Power. Balada. Heavy balada. Entonces es un álbum muy completo. A mí en lo personal me gustó. Me gustó. Es un buen álbum debut. Digo también son artistas que ya llevan dentro de la escena bastante tiempo. Y pues ya se la saben. O sea ya saben cómo manejar todo esto. Pero pues es para hacer un nuevo proyecto. La verdad es que si no. Escuchando esto pues no extrañas a War Cry. O no extrañas a Avalanche. Así que tiene su sello. Tiene su toque esta banda. Entonces bueno. Pues ahora sí que esta es mi opinión. Del 0 al 10. Yo a este álbum le doy un. Pues le doy un 8.5 a 9. Se lo doy así. La verdad es que si es un álbum. Como les comentaba al principio. Que si es digno de escucharse. Algunas veces más. De tenerlo ahí en tu discografía. Y pues ahora sí que. Cada quien sus gustos. Pero a lo personal a mí sí me agradó. Y pues bueno amigos. Ahora sí que. Se irá todo por el video de hoy. Espero les haya gustado la reseña. Y el comentario. Los invito a que se suscriban. Denle like. Comenten. Compartan. También si no les gusta. Denle like. Y díganme que no les gusta. Y pues muchas gracias amigos. Nos estamos viendo en un próximo video. Larga vida al metal. Suerte. Cuídense mucho. Gracias por todo. Bye. Bye amigos. Bye.